hola hola antes de comenzar feliz día a todos los papás que están viendo el vídeo pues mandarles un abrazo que la pasen súper bien pues con ese canto estaríamos dando bueno amigos bueno ya las gallinas están empezando a darse de arriba este desesperándose por alimentarse y hoy vamos a hablar un poquito de cuando ya le vamos a dar esto que estamos haciendo un forraje de maíz de manera casera yo creo que para nuestra primera experiencia haciendo esto nos está yendo bastante bien tal vez para la siguiente mejor hemos no ha crecido como debería pero si no se ha logrado más o menos el propósito que estábamos buscando hemos logrado germinar la plantita miren ya prácticamente ya tipo un arbusto o algo ya un poquito más cantidad de plantitas no entonces amigos ya mañana casi se está cumpliendo dos semanas y mañana estaríamos ya prácticamente empezando ya mañana las plantitas van a estar un poquito más grande y ya creo que sería el tiempo necesario para darles a nuestros pollos pero le vamos a dar entre mañana y pasando mañana no vamos a ver cómo comen las gallinas cómo reaccionan las gallinas a las plantitas porque hay hay unas que nunca hasta ahorita nunca en el techo les he dado de comer este de estos no nunca les he dado comer algo saludable en el sentido de que le doy plantitas y todo eso entonces sería una buena opción para ver cómo reaccionan las gallinas si comen o no comen entonces amigos en dos semanas prácticamente haciendo un forraje casero desde casa ustedes estarían ahorrando bastante y también estarían cambiando la dieta y las aves no algo que a veces uno no se da cuenta pero si es fundamental cambiarle siempre de vez en cuando cambiarle la alimentación y van a ver que a ellos les va a gustar tal vez al inicio van a tener miedo pero después le van a agarrar el truco no y como les digo es la primera vez que estamos haciendo esto en la primera vez que estamos practicando hacer un forraje ahora para la siguiente como nos ha salido bien lo que vamos a hacer es pues ya en una bandeja larga no por lo menos una bandeja que viene a ser desde acá hasta acá o un poquito más la intención es hacerlo más grande ya que nos ha salido bien y con algunos errores que hemos cometido pues ya evitar eso y mejorarlo simplemente lo que hacemos todos los días es una vez al día regarlo lo que hago es abrir el caño que está acá y miren prácticamente nada más eso amigos nada más eso luego lo pongo por acá es un trabajo bien sencillo en un trabajo súper fácil en menos de un minuto amigos en menos de un minuto estamos terminando de regarlo y así lo puedes hacer dos veces por día uno de la mañana uno de la noche antes de descansar y si no tienes tiempo lo puedes hacer una vez al día no la intención es que las plantitas no tienen que estar o por lo menos las semillas no tienen que estar en un lugar donde hace calor eso no es lo que se busca lo que se busca es que ellos estén en un lugar en sombra donde está prácticamente todo el día tiene que estar sombra 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 y así pues ellos van a germinar no van a salir plantitas y la recomendación la misma no que les dije la anterior vez es que para hacer este tipo de proyectos para hacer este tipo de alimento para aves lo que sí te recomendaría bastante es que escojas un un maíz bueno no que no sea que no está poder ido normalmente las tiendas venden a veces maíz como es sólo maíz para agaves esto pues es cualquier maíz yo fui a la primera tienda lo que encontré me traje y ahí me pude dar cuenta que había varios malograditos y justamente es por eso que a veces quedan huequitos no esto ahorita debería estar lleno yendo 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 debería estar todo pegadito pero hay algunas plantitas algunos maíces que no han llegado a germinar que no han llegado a crecer por qué motivos amigos porque algunas semillas estaban malograditas por eso es que te recomiendo que te trates de comprar un buen kilito de maíz un kilo de maíz está pues no sólo 80 son 70 prácticamente está medio dólar amigos dijo medio dólar lo puede sacar para varias bandejas no acaso lo gasté miren compré un kilo acá tengo el kilo acaso lo gasté media puñada media puñada y una puñada prácticamente hace dos puñadas en esto que ustedes están viendo y si se dan cuenta de bastante no y eso que pues no han germinado lo que realmente deberían de germinar porque escogí malas semillas como les dije una lección bien importante es que para este tipo de proyectos éste se necesita bastante escoger una buena semilla la clave es una buena semilla y con eso ya lograste todo amigos con eso ya lograste todo entonces ya está empezando también a pasar el tamalero ya está empezando a pasar de desayunos que venden a veces por la calle y se escucha aquí a la casa obviamente que sí amigos este entonces retomando a esto una buena idea de hacerlos y en dos meses miren el resultado pero qué bonito hubiera sido si todos hubieran germinado no la gran mayoría entonces sería ya un arbusto más ser un poquito más ya más robusto y eso sería mejor entonces ya ustedes ya saben el tip que yo no lo hice no compren cualquier maíz busquen un maíz que se ve no a simple vista agarrando el maíz palpando el maíz que sea una buena semilla que no esté mal logrado y eso es algo que yo no pude hacer y en 15 días van a tener unos buenos resultados siendo así amigos yo ahorita ya lo que voy a hacer es revisar la incubadora como ha amanecido recuerden que hoy en la noche a las 8 9 de la noche se está cumpliendo 21 días de tiempo de incubación no no entre hoy y mañana así que eso lo voy a ver un ratito en el calendario así que pero ya entre hoy y mañana está más o menos cumpliendo ese tiempo de incubación no eso le voy a explicar en el próximo vídeo con la incubadora ahorita nada más quería enfocarme en esto ahora sí voy a alimentar un ratito las gallinitas arriba en el techo para ver cómo van las gallinas y les iré contando más adelante sí a todos los papitos que tengan un bonito día que lo pasen bien si están con sus seres queridos disfrútenlo y pues amigo bárbaro le manda un saludo desde donde desde el departamento de huánuco perú no cuídense chau chau